A pesar de que, bueno, uno de los fines de semana fue con lluvia, que nos trasladamos al barrio de la cancha, al club, fue positivo. Se han vacunado alrededor de 410 animalitos entre caninos y felinos, los cuales los caninos fueron en mayor cantidad. ¿Contra la rabia? Contra la rabia. Es libre, gratuita. Bueno, esperamos que se acerquen muchas más personas, porque realmente la rabia es algo muy importante que no muchas personas le dan la consideración que tiene. Pensemos que la rabia es transmitida por ratas y murciélagos. Nadie esté exento de que uno de estos animales muerda a un animal de compañía. Y pensemos que el ser humano muere como muere el perro. Entonces es algo muy importante. En esta campaña, en estos cuatro fines de semana, digamos, cuatro días de los dos fines de semana, hemos tenido un porcentaje de un 95% de animalitos que nunca fueron vacunados. O sea que llamamos a la concientización de las personas para que vengan y lo hagan. ¿Quieren ser vacunados contra la rabia una vez al año? Una vez al año. Si Dios quiere, el año que viene volveremos con la misma campaña, ¿no es cierto? La gente no tiene ni siquiera el hábito incorporado. No tiene el hábito incorporado. Decimos si fueron vacunados contra el parvo, con la quíntuple, sí. Pero con la rabia, para la rabia, no. Entonces, bueno, hay que hacer una concientización masiva, digamos, ¿no? Paula, ¿también desparasitan? Sí, estuvimos desparasitando a la par que se vacunaba. Bueno, este fin de semana nos faltaron algunas dosis que ya nos llegaron, así que se les comunicó a todos los propietarios que podían pasar por un local de aquí del centro para retirarlos a los que no fueron. Y ya este fin de semana vamos a tener la cantidad necesaria nuevamente. ¿Cómo sigue la campaña? Te cuento, bueno, este sábado 22 próximo agregamos durante la mañana en la Plaza de Dic, atrás de la terminal, para que se puedan acercar todos los que están en la parte del barrio municipal y Benavides y zona céntrica. Nosotros, a la par que vacunamos, estamos llevando un control de toda la gente, de los lugares de donde está yendo, y hay barrios donde hay muchos animales que no están yendo. O sea que, como siempre le decimos, nosotros acercamos esto aquí al pueblo. Ahora cada propietario tiene que ir al lugar a llevar su animal de compañía. Así que, bueno, como dice Norma, llamamos a todos a la participación, ¿sí? Que lleven el animal. El único cuidado es llevarlo atado a los perros y a los gatitos en una bolsa o en una caja. Bueno, te digo, entonces, Plaza Enrique Dic, de 10 a 13 y un poquito más nos estamos quedando. Si va gente y lleva perros, nosotros nos quedamos hasta que terminamos de vacunar a todos. Y por la tarde vamos a estar en el barrio La Cancha, en el club, de 16 a 19 horas. Y el domingo, nuevamente, en el barrio La Cancha, de 10 a 13 horas, ¿sí? Y el sábado 29 y 30 vamos a hacer toda la zona sur. Nos va a tocar todo lo que es Villa Castelar y Villa La Gloria, que también es un área donde hay muchos animales. Agregando durante la mañana, el sábado 29, cuatro horizontes, que lo tuvimos que suspender por lluvia, el fin de semana primero, de 10 a 13. Y sí, por la tarde, arrancamos en la Plaza de Villa La Gloria, que está en la calle Las Corzuelas, de 16 a 19. Y el día domingo, nuevamente, en la Plaza de Villa La Gloria, de 10 a 13. O sea, acérquense, vamos a estar... Son todos espacios amplios donde podemos tener muchas personas esperando. Hay estacionamiento desde allá. Tenemos lugar para estacionar, hay mucha gente que tiene, digamos, la deferencia de llevarle a los animales en su vehículo, los va bajando uno por uno, con su correa. O sea, hay mucha gente que hace las cosas muy bien y hay otros que ni siquiera los llevan o los mandan sueltos. No está bien, porque de esa manera evitamos que haya cualquier tipo de pelea con los otros animales. Hasta ahora, gracias a Dios, la gente nos ha entendido y hemos podido tener unas jornadas muy tranquilas. Estas campañas pueden llevarse a cabo a través de convenios que han realizado y de aportes que reciben de instituciones y de profesionales. Exactamente. O sea, nosotros, gracias a lo que firmamos con ProTenencia, o sea, con la Nación y el convenio parte también era la municipalidad, se logra acceder a todas estas cosas. O sea, esto era lo primero que logramos. Nosotros continuamos con las tratativas para lograr la campaña masiva de castración gratuita, que en pocos meses vamos a tener novedades. Y bueno, todo lo que es concientización a la par del hecho en sí de vacunar y de castrar. Nunca está de más recordarle a la gente que identifique a sus animales. Exactamente. Hablamos de concientización. Es simple. En el collar, con una fibra indeleble, poner el número de teléfono. A nosotros nos facilita y el animalito no anda dando vuelta por todo lado, no puede terminar abajo de un coche y se reintegra fácilmente a su familia. O sea, pedimos por favor que los identifiquen. ¿Sigue teniendo animales en tránsito para donar, para entregar? Exactamente. Tenemos animalitos para entregar. Bueno, están en la página del Face, los pueden ver y bueno, se comunican con nosotros.